1, 2, 3, 4, 5 El encontro de la colegia nos está buscando ¡Corred! Aquí está Santa Bueno, amigo, Santa Mira qué pedazo de... Qué grande, ¿no? Qué mochazo Yo tengo uno que es así, más o menos, de grande Mira, papá Un terreno, unos cuantos dinosaurios Y una puerta A ver, dale, dale Ostras, qué chula Se abre, pero el T-Rex tiene rugidos y sonidos Mueve la boca Qué chulo A ver cómo se abre La puerta mola un montón, ¿eh? Una guitarra, tío Una guitarra Y aquí hay una batería Traga, 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 traga bolas ¿Sabes que con este juego Nos lo pasábamos súper bien cuando éramos pequeños? Sí Volaba un montonazo Tenías que darle rápido Tenías que darle rápido a la palanca Y se comía las bolas Quien tenga más bolas El hipopótamo Muy chulo, ¿eh? Me faltaría el chapucero ¿Ese lo tenemos? Sí Hicimos un vídeo de eso Ah, y este, este, el cacachaf, chaval ¿Os acordáis que sí? Eres pequeños, ¿eh? Eres muy pequeños Con el cacachaf Ahí tiene el vídeo Pero estaba bastante raya Vuelos de coches Que me molan Este es McLaren ¿Eh? Este es auto Ostras, este lo tienes tú, ¿no? Igual ¿Este? Sí, sí, este es un robot aquí Estos llevan mando a distancia y todo Esto ha molado un montón, ¿eh? Estos vehículos Muy chulos, ¿eh? Un día tendremos que hacer uno Mirad Hay cubos de Rubi A mí me encantan Aunque no sé hacerlos Ahora estoy aprendiendo ¿Has visto este, tío? Tiene como un puzzle dentro ¿Has visto lo del Louis? Mira Todas las figuritas del Louis, chaval Esto está bastante chulo, ¿eh? Esta mañana estábamos viendo los dibujos Porque no podíamos ver Netflix Bueno, ¿pero te gustan o no? Sí Ah, bueno A ver si es que... No sé Los rellamos, pero no nos gustan Este es un autobús De Louis Hay un camión de la basura, tío ¿Has visto? Un camión de la basura Que además tiene el mecanismo ¿Has visto, Dani? Sí Esto pilla el contenedor Y vacía la basura, ahí Te hablo Ostras, este habla, a ver A ver Tiene música Ahí hay un parquecito ¿Vale? De Louis Hola Está bastante contento Este es mi favorito Public Race Anda, ahí te lleva No sé Igual tienes que hacer el dibujo que sale ahí Y hacerlo con los... Como si fuera un puzzle Hola Y el primero que lo haga, gana Debe ser algo así, ¿no? Sí Rush Hour Esto es un juego para... De atascos Pero se llama igual que la pantalla esa del StambleGals, eh Rush Hour Qué chulo Esto lo tenemos Eso lo tenemos, sí La cucaracha Está divertido ese juego, ¿verdad? Ya, pero no tenemos este tipo de cucarachas Tenemos el de... El de Halloween No, pero este también lo tenemos, chaval Sí, este lo tenemos ¿Tengo los dos? Sí No te acuerdas ya, ¿no? Pero este no me entero No te acuerdas, chaval A mí me gusta este porque es el Indemium Rex Lo que pasa es que esto está así como para niños más pequeños, ¿verdad? Es menos fiero que los que tenemos nosotros de... De... De Jurassic World, ¿verdad? Aquí está el Espinosao y el T-Rex Aquí está otro T-Rex ¿Te acuerdas de esto? Sí, lo de T-Rex ¿Cuál te molaba más? A mí... Es que no recuerdo el cual estaba bien Estaba este que era... Esta era la ambulancia, ¿verdad? Ah, a mí la tortuguita ¿Esta? Sí El coche tortuga Sí Se transformaba en un tanque Lo que más me mola es este que era una nave voladora Muy chulo, ¿eh? Muy bonito ¿No teníamos uno de estos? Sí, teníamos justo este De hecho, creo que es este, ¿verdad? Este lo tenemos Es un coche que se transforma en dinosaurio, ¿no? Sí ¡Ostras, Play-Doh! Anda, mira Cosas de Play-Doh Lo que pasa es que esto es para los niños más pequeños Cuando eres un poco más grande, como tú Ya nosotros ya hacemos figuritas de plastilina Sin tener que usar moldes, ¿verdad? Pero esto no está mal Está chulo Se pueden hacer un montón de cosas ¿Verdad? Mira como este zorrito ahí subido en el globo Está guay Está guay Aquí hay un montón de plastilinas diferentes Para que hagas lo que quieras Esto no es plastilina, tío ¿Esto qué es? ¿Pintura? Hay cuatro normales, cuatro neones Y cuatro con... que brillan Es pintura de manos, ¿sabes lo que significa? Sí Que puedes hacer así y hacer... Si tuvieras que pillarte un juego de ciencia ¿Cuál te pillarías? No sé, el del volcán Bueno, ese es de ciencia Pero, hombre, a ver, está bien De hecho, hemos abierto alguno de volcán, ¿eh? Nosotros Me dura mucho lo del volcán Laboratorio de ciencia Creo que han dicho por megafonía que nos dejéis un like Sí, en tres segundos Tres, dos, uno ¡Guau! Creo que lo han dejado Sí, sí, ya lo han dejado Oh, mira, qué libros más bonitos hay por aquí Dani, llevan la puerta del tiempo Y el tesoro del Terrix dorado Mira, aquí qué habrá ¿A dónde? ¿Ahí? Sí, ahí hay gatos Gatos ¡Ah, he fallado! Un caballo Ahora me toca a mí con el rojo Aquí habrá un perro Ahí hay un caballo No, caballo no Cuatro ¿Un perro? Seguro que hay cuatro de los que siguen ¿Un perro? ¿Un perro? Cuatro conejos ¿Un conejos? Ah, bueno, claro que hay un cuatro, tío No me había dado cuenta Pues aquí hay dos pollos Pues aquí cinco ramas A ver, abrimos ¿Dos pollos? ¡Ah, dos perros! He fallado ¡Guau, peluches! ¡Ostras! ¡Qué grandes! ¿Saldrá un genio de aquí? ¿Me concederías tres deseos? ¡No! ¡Ooooh! ¡En el suelo para ponerme! ¡No creo que este muere más! Este está guapo ¡Uepa! Este te sirve de almohada ¡Uepa! ¡Relegante! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Es como Freddy Pero no da miedo ¡No! ¡Toma, Evan! ¡El oso! ¡Es más grande que tú casi! ¡Es más grande que tú! ¡Es más grande que tú! ¡Qué chulo! ¡Madre mía qué cabezón tiene! ¡No, no llevamos! ¡No! ¡No cabe en el coche! ¡Deberíamos tener un asiento más grande! ¡Bob Esponja! ¡Oh, yeah! ¡Bob Esponja! ¡Poink! ¡Qué la merda! ¡Patricio! ¡Venid! ¡Chavala! ¡Madre mía, chavala! ¿Habéis visto el camión este? ¡Wow! ¡Víjate! ¡Vá, un poche! ¿Me pudo poner? ¡Sí, es verdad! ¡No es que no quede! ¡Pero has visto el camión! ¡El camión mola un montón! ¡No, no! ¡Es para más pequeños! ¡Es para más pequeños! ¡Es para cuando vosotros teníais la ambulancia y el camión de bomberos! ¡Con ese tamaño sí que ahí cabes! ¡Pero ahora creo que os viene pequeño! ¡Qué chulo este! ¿Habéis visto el descapotable este? ¡Qué chulo! ¡Cómo mola, tío! ¡Buah! ¡A mí me habría molado un montonazo a tener uno de estos! ¡Con los Láser X estos no lo pasamos muy bien! ¡Estuvo muy divertido! ¡Hola, es tan mola! ¡Es Dino Squad, tío! ¡La NERV esta! ¡Es como un Triceratops! ¡Mira! ¿Has visto? ¡Ya está como un Velociraptor! ¿Eso es Velociraptor? ¡Sí, a lo mejor! ¡No, parece como un Megalodón! ¡Es un Megalodón! ¡Es un Megalodón, tío! ¡Eh, el Stego! ¡Esto es un Stego! ¡Estegosaurio! ¡Y esto es un Anquilo! ¡Vale! ¡Eh, a ver! ¡Sí, podría ser un Anquilo! ¡Podría ser! ¡Y esto es un Triceratops! ¡Ahora, esto sí que es un Velociraptor! ¡Fornity! ¡Fornite! Creo que hay muchas de Fortnite ¡Mira esto! ¡Aquí hay Super Things! ¡Ah, Super Things! ¡Vale! ¡Ostras, qué robots! ¡Cuántas cosas aquí! ¡Atención! Porque nos aproximamos a la zona de Hot Wheels Tengo que ver algún cochecito que otro, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Un Sarcosucus! ¡No, no, 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 no! ¡También un Carnotauro! ¡Se llama Griposucus este, tío! ¡Este no lo tenemos! ¡Esto es un... ¡Un... ¡Tau! ¡No sé! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¿Este? ¡Y mira, este es un Carnotauro! ¡No sé si es un Carnotauro! ¡Ostras, chaval! ¡Este está como rigordete de verdad, eh! ¡El tricharato es este, no! ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¡Es que parece así! ¡Eso a lo mejor este lloro sin par! ¡Es que chulo! ¡Este me mola, eh! ¡Me mola, tío! ¡Los que más me mola es el Griposucus y este Carnotauro, que no sé cuál es! ¡Ah! ¡Muestras! ¡Se llama... Elixinatosaurus! ¡Qué nombre más raro, chaval! ¡Megalosaurus! ¡Y otro que está para el león es Perosaurus! ¡Ostras, de estos no tenemos ninguno, tío! ¡Se ha caído uno! ¡Uy, este! ¡Cronosaurus! ¡Este sí que lo tenemos, tío! ¡Es que no creo! ¡El Cronosaurus, yo creo que sí que lo tenemos, eh! ¡El Cronosaurus no lo tenemos! ¡Pero el que más quiere es el Griposucus! ¡Este es... ¡No, este no lo tenemos! ¡Este era un reptil acuático, ¿no? ¡Que no lo tenemos, en serio! ¡No! ¡No! ¡Las Tortugas Ninja, chaval! ¡Las Tortugas Ninja! ¡Este, este lo tengo! ¡Este lo tengo! ¡Este lo tengo! ¡Este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo! ¡Es que vi la película y dije... ¡Me molan! ¡Y las tengo todas! ¡Ya os las enseñaré! ¡Ostras, de Bravo Stars! ¡Sí, este lo tengo! ¡Este lo tengo! ¡Este lo tengo! En realidad es... ¡O algo así! ¡El ruidillo! ¡Ah, vale! ¡Nosotros el que tenemos es el King Hydra este! ¡Este es el que tenemos nosotros! ¡El King Hydra! Bueno, y luego otras figuras sueltas Que no veo por aquí, pero que seguro que están Rayo McQueen, chaval Rayo McQueen Ferrari Y es Carlos Sainz Ferrari y Alpine Pero me mola más Charles Leclerc ¿Te mola más Charles Leclerc, tío? Sí, que Carlos Sainz De eso nada, Carlos Sainz Carlos Sainz a muerte, hombre, por favor Alonso y Carlos Sainz Bueno, y Checo Pérez también ¡Eh, tíos! Esto lo hemos probado Este lo hemos probado también Este lo hemos probado También, este lo hemos probado De aquí, ¿qué más? Este lo hemos probado hace más Hace muy poco, ¿os acordáis? Sí, este Este no Este no lo hemos probado, creo Pero este tampoco Este no Este no Y ese tampoco Ni este Este sí Ostras, este camión no lo tenemos Sirve para almacenar ¡Qué chulo! Y de forma súper chula Es una buena idea esto, eh Mira, tío Caben un montón, eh Un jauler Monster Track Godzilla Mira qué chulo, chaval Sí, pero ¿no ves qué Monster Tracks tan chula? De Mario Uno de una cobra, otro de Godzilla y otro del Mega Rex Este Mega Rex es... No lo tenemos este Ese mola mucho Ni tampoco Este es el punk Sí, una cobra sí que la tengo Una cobra la tengo yo Pero el Godzilla no sé si lo tienes Voy a ver qué hay por aquí Si hay alguno que nos mole El Godzilla lo tengo, Evan Mira qué chulo este Ostras, qué chulo Chaval, es un gato Mira, tíos Estos coches son de Hot Wheels Son más grandes que los normales Y son de pullback O sea, que los tiras para atrás Y chum, salen disparados Estos dos me molan un montonazo, eh Es rollo cyberpunk Está muy chulo, eh A simple vista no veo nada ¡Uh! Atención Atención ¡Uh! Brutonator, chaval El Brutonator Para quien no lo sepa Este coche Este coche es un abrebotellas Eso, con esto se abren botellas Pero de verdad, eh Y este es el Track Manga En el cajón de la cocina Tengo dos como este Para abrir botellines A estos coches les puedes acoplar Piezas de Lego ¿Veis que tienen ahí como una Como una figurita? Pues se pueden acoplar Piezas de Lego Igual que a este Este también ¡Anda papá mía! Un juego de regreso al futuro, chaval Esta la tengo Seguro que la habéis visto En algún vídeo ¿Eh? 165 euros Qué pastizal, ¿no? Mira ¡Ostras, chaval! ¡Mira esto! ¡Qué chulo! Eso es una lámpara, ¿no? No, eso es un ámbar No, pero es una lámpara, tío Ah, vale ¡Qué guapo, ¿no? Nos la llevamos y luego en casa La vamos a encender ¡Madre mía! Nos vamos a llevar la lámpara, Evan ¡Woohoo! ¡Tío! Está guapísima, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ostras, el barbasol, chaval! Esto era la... La crema de afeitar La crema de afeitar La crema de afeitar Que usaba... Es el spray del ADN Sí, Nedry Tenía aquí un doble fondo Para esconder Lo del ADN, tío Claro Atención porque tenemos La lamparita De Jurassic Park Que mira, mira Qué bonito el packaging Bueno, venía con esto Se lo hemos quitado Y puertecita Puertecita ¡Oh, qué bonito! Míralo, ¿eh? Me lo quedaría Vamos a sacarlo Esto Lo sacamos de aquí Con cuidado Porque resulta que pesa, ¿eh? Esto pesa Pesa porque es resina No es plástico, ¿eh? ¡Qué chula! El mosquito no es de verdad, ¿no? No es de verdad Porque simula un mosquito prehistórico Es súper... El mosquito es muy grande, ¿eh? Se ve bastante grande Es enorme Si me lo encuentro en la sopa ¡Buff! Me daría un susto bastante gordo, ¿eh? Puede funcionar con pilas Pero como lleva un tornillito Y no vamos a enredar La vamos a enchufar Lleva también un conector USB Así que la vamos a probar Con el conector, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué te parece? Genial Es bonita, ¿no? Con un montonazo Qué bonita, tío Qué chula la lámpara Da una lucecita Pues muy suave De ambiente, ¿verdad? Bueno, pues aquí está La lamparita de Jurassic Park No está nada mal Muy bonita, ¿eh? Muy bonita La verdad es que me mola No sé si va a estar En vuestra habitación, ¿eh? Igual está en la mía No, estará en la mía ¡Uuuh! El tacto es de ámbar de verdad No es de... Bueno, menos las partes agrietadas No es de plástico No es de plástico Es de eso Esto es un bloque de resina Entonces Pues pesa un poquito Bueno, pues esperamos Que os haya gustado el vídeo De nuestras andanzas Por la tienda de juguetes Y... Nos veremos en otro vídeo, ¿no? Porque este es Acaba ya ¡Adiós! Llega el primer libro De nuestras aventuras En formato interactivo En el que además de leer Tienes que participar Para continuar la historia Diversión asegurada Con juegos de preguntas Carreras de dinosaurios Y mucho más Disponible para móviles y tablets Llévalo contigo donde quieras